Música Encuentrán ¡Juero! ¿Al porco? Sin falta Un poco atrás 10 ¡Quizarlán! ¡Onazón hacia atrás! ¡Arriba! ¡Encuentrán! ¡Ven! ¡Encuentrán! ¡Gracias! 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 ¡Partiz! 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 ¡Partiz, scho! ¡Partiz! ¡ No ciénes, please, son boludos! Víctor, víctor, víctor Cállate Víctor television ¡Viva Lebide! ¡Viva Lebide! ¡Viva wants the Kuvares! ¡Viva Люda Viva! ¡Viva Le DC! ¡Viva Cállate! ¡Suscríbete al canal!